La tele y cambiamos el chip, dejamos los asuntos policiales y los metemos en los económicos. Sí, porque ustedes ya saben, el jueves pasado el presidente Luis Lacalle Pou, ante la Asamblea General, anunció cambios en el régimen impositivo, cambios en el IRPF, cambios en el IAS, que implican que un número importante de uruguayos paguen menos impuestos. El anuncio ha generado todo tipo de polémicas, críticas porque se bajó, críticas porque es un, como se dijo, que la montaña paró un ratón también. Para hacer ese tipo de preguntas recibimos al director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Isaac Alfie, bienvenido. Muchas gracias, buen día a todos. Bienvenido. Gracias por venir. Como decía en la presentación, al principio había críticas respecto a que no estaban dadas las condiciones de las cuentas del Estado para hacer una rebaja impositiva. Luego, cuando se anunció la rebaja, algunos entendieron que fue demasiado poco, desde el PIT-CNT, por ejemplo, sigo que la montaña parió un ratón. Para empezar y para plantear el tema, ¿cómo se la pensó esta rebaja? ¿Cómo se llegó al monto fijado finalmente? ¿Es de importancia o justamente porque las cuentas no daban, se eligió un camino más prudente? A ver, vamos por partes. Como primer aspecto, primero se dijo que por un lado no estaban dadas las condiciones, tanto colegas míos o nuestros, en realidad del equipo, decían que no estaban dadas las condiciones, que no se podía hacer ninguna rebaja. Yo creo que todos ellos obviaron, me parece a mí, una cosa que ha sido la característica de la administración entera, que es siempre la administración se ha manejado con prudencia, seriedad, con cálculos razonablemente acertados. Nadie pega exactamente en los cálculos, pero las metas se han cumplido. Uno podrá decir que las metas eran poco ambiciosas, muy ambiciosas, bueno, ya entramos en valoraciones distintas, pero las metas se cumplieron. Y a tal punto se cumplieron que Uruguay, en medio de todo este lío mundial que tenemos, porque no podemos desconocer que pertenecemos al planeta Tierra, y en el planeta Tierra hubo una pandemia enorme, dos años parado prácticamente el planeta entero. Después, producto de la pandemia y de las políticas en general bastante erradas en muchos países, sobre todo en los centrales, tenemos un fenómeno inflacionario que no ha cedido para nada todavía. Después nos apareció de regalo la guerra de Ucrania, que complica las cosas. Bueno, en medio de todo eso, Uruguay es de los pocos países que no solo mantuvo su grado de inversor, a la mayoría de los países, porque decían, no, las calificadoras van a perdonar. En realidad no es perdonar o no perdonar, hay un manual que tienen que cumplir, usted cae en un casillero, el casillero dice A, bueno, es A, no le puede poner B cuando dice A. Sino que además a partir de determinado momento, en bastantes de ellas, se ha mejorado el grado todavía, y se ha, estábamos sobre el borde del grado de inversor, en algunos estamos ya un grado más arriba, con lo cual tenemos como un colchón de seguridad por cualquier cosa. Entonces me parece que ahí hubo como un desconocimiento a la tarea previa en algunos casos. Desde después yo escuché a algún senador decir que bueno, que van a ser muy poquitos los que se van a beneficiar, bueno, precisamente quizás, no sé, quizás pensando que no se podía hacer nada, y al final sale lo que sale, que si es poco o es mucho, bueno, eso va a ser en la valoración de las personas. Yo entiendo que usted siempre tiene carencia de recursos, no es que tenemos una situación fiscal totalmente holgada, ni nada que se le parezca, el déficit sigue siendo superior al 3% del producto, es un déficit alto, aún mantenemos un resultado primario, o sea, antes del pago de intereses que es deficitario, lo cual no es bueno, hay que tener superávit allí en mediano y largo plazo. Pero con esas restricciones uno mira lo que se hizo, se actuó donde me pareció desde el primer momento lo más indicado, actuar sobre las deducciones de las personas que además habían sido muy castigadas en el ajuste fiscal del año 2017 del gobierno anterior, muy castigadas. Se aumentó la deducción por hijo, entonces cuando usted ve, dice, bueno, miren, en los pasivos en realidad lo que se hizo fue subir el mínimo no imponible, por lo tanto de 45.000 y algo hasta casi 51.000 pesos esos pasivos dejan de pagar y por encima de esos todos tienen una deducción del 100% de 566 pesos por mes, menos de impuesto. En los activos hay de todo, porque la estructura del impuesto es mucho más compleja. Usted tiene primero que a todo el mundo se le subió el umbral a partir del cual empiezan a pagar. Hoy más o menos una persona individual sin hijos era 43.000 pesos, pasa a ser 47.000, con un hijo era de 50.000 y algo de pesos, 50.500, pasa a ser prácticamente 59.000 y con dos hijos pasa de 54.500 a 68.500. O sea, una persona que tiene dos hijos a su cargo y esa persona gana hasta 68.500 pesos y si tiene otro de su cónyuge, no importa si es hombre o mujer, que gana menos de 47.000 nominales siempre en este caso, dejan de pagar. Absolutamente. Hoy pagaban y pagaban bastante, pagaban 2.000 y pico de pesos, bueno, uno 2.000 y pico, otro 600, entre los dos pagaban como 2.700 pesos, hoy por mes dejan de pagar. Es más, hay algunas combinaciones en las cuales, por ejemplo, si paga alquiler, seguramente, póngale que un cónyuge gana 75.000 nominales, son 50 y algo de mil en la mano, 55 más o menos, una cosa por el estilo, capaz que un poquito más. El otro cónyuge cobra 50, póngale nominales también, que son menos de 40 en la mano. Bueno, hasta ahora liquidaban individualmente, si tienen dos hijos, pagaban un alquiler de 12.000, 10.000, 12.000 pesos por mes, bueno, pueden liquidar de manera conjunta y dejan de pagar entero el impuesto. Esos son casi 4.000 pesos menos por mes de pago de impuesto, del núcleo familiar como tal. O sea que a la clase media baja, por decirlo de alguna manera, y capaz que media media, el alivio tributario es grande. Le diría que en términos del impuesto que paga, depende si tiene hijos, si no tiene hijos, pero ronda, puede llegar al 100%, pero pongámosle entre el 40 y el 60% anda en eso. Ahí hay una crítica que es la de, bueno, por qué se eligió focalizar en esa clase media baja y no en la gente más clase baja, que tiene menos ingresos y no paga IRPF, digamos. Dice, bueno, esa es la gente más necesitada. Pero lo que pasa es que para... Sí. Esa es una crítica que se ha hecho. Sí, la he escuchado. Ahora, a todas las personas de menores ingresos, hubo una cantidad de medidas que se han tomado y se siguieron manteniendo, un aumento de la asignación familiar del 70% sin ninguna restricción, medidas con el tema de la cuota, a los ingresos más bajos con el tema del pago de UTE, medidas respecto al bono crianza para los hijos recién nacidos, hasta 3 años. O sea, hay una cantidad de medidas. O sea, ya se tomaron esas medidas. Cuestan bastante más, cuestan entre comillas. Se deroga bastante más dinero, quizás, que en este paquete. Entonces, también la sociedad es un equilibrio. Y hay que tener en presente también, todos importan, la clase media importa mucho. La clase media es la que sostiene a la sociedad siempre a lo largo de todo, es la que paga los impuestos. Entonces, sí, discúlpeme, antes que eso, quizás una cosa que usted no la nombró, pero a nosotros nos parece importante, muy importante. Que es el cambio en la forma de tributar el IRAE ficto, o sea, no por renta real, sino por renta ficta de las pequeñas y medianas empresas, que hoy usted vendía, yo no sé los números de memoria, pero le voy a decir, no importa el número, usted vendía hasta 5 y pagaba una tasa de, no sé, chiquita, póngale, creo que el 3 y algo por ciento sobre las ventas, vendía 5,01 y pasaba a dar 9 o algo por el estilo. Bueno, eso tiene problemas enormes, injusticias claramente, desde el principio de la administración se estuvo viendo eso, al principio estábamos mucho más apretados fiscalmente, no se hizo nada. Bueno, eso realmente los centros comerciales, algunos que he hablado, están muy conformes con eso, entre otras cosas también formaliza, porque usted sabe que si pasa por un peso va a pagar una tasa que es dos veces y media, tres veces la anterior, lo que hace es tratar de no facturar. Nos parece que eso también es bien importante, formaliza, pero aparte da justicia. Disculpenme. No, no, es que tengo una precisión, porque usted decía recién, a todas las personas más vulnerables, la clase más baja, se le ha dado un montón de ayudas. Sin embargo, usted mismo también en octubre del año pasado decía no varió, o sea, la pobreza siguió creciendo, la primera infancia siguió creciendo, a pesar de todo eso, usted mismo decía que no le encontraba explicación a esa situación. Es decir, todavía falta, quizás seguramente ayuda ahí. Sí, hay un tema que también, antes de conocerse ese número, bastante antes, sobre junio, julio del año, sobre todo fines de junio y julio del año pasado mismo, hubo un refuerzo bastante grande en esas partidas. ¿Las partidas dirigidas a la primera infancia menores de 6 años? Sí, sí, y en general también a la asignación familiar. Yo creo, yo creo, ahora sí, no sé los números, que cuando salgan los números finales de pobreza y más, visto los números que muestra la encuesta de hogares. La encuesta de hogares muestra en el segundo semestre del año pasado un aumento del ingreso de las personas, del ingreso de los hogares, bastante importante en términos reales. Producto de aumento de salario real ya en el segundo semestre, sobre el final del año hubo un aumento de salario real frente al final del año anterior, y producto de un aumento de la cantidad de gente trabajando. Hay menos, pero igual hay un pequeño aumento de la cantidad de gente trabajando en ese periodo. El conjunto nos muestra un aumento del ingreso de los hogares. Debería reflejarse en la encuesta, en los números finales de la encuesta de hogares que suelen salir, perdón, respecto a la pobreza, que suelen salir fin de marzo. Vamos a verlo, la verdad que ahí es como un razonamiento lógico a cómo se mueve esa variable muy ligada al ingreso del hogar. Vamos a ver qué pasa. Me interesa detenerme aquí haciendo la siguiente reflexión. Esta administración tomó el gobierno con un déficit fiscal de 4.8% y las proyecciones para este año es que lo van a bajar a un 2.6%, por lo cual es una muy buena nota de cara también a todas las calificadoras y demás. Sin embargo, en la sociedad, esto que comentábamos recién, hay un sector que está muy desfavorecido con una pobreza infantil que crece, que no disminuye, a pesar de los esfuerzos extraordinarios y adicionales que tomó el gobierno. Entonces, mi pregunta es, si en lugar de terminar este año con un déficit fiscal del 2.6%, lo hacíamos con uno del 3.6% y ese punto adicional lo hubiésemos dirigido, por ejemplo, en el año 2022 a abordar la pobreza infantil en niños menores de 6 años, ¿se puede estimar cómo sería hoy esa pobreza? Esa es la primera pregunta. Y la segunda, ¿el país enfrentaría en ese caso un problema crítico de tener un 3.6% de déficit fiscal cuando ya lo hubiera reducido desde un casi 5% y ese 1% adicional aplicarlo a la pobreza infantil? Bueno, por partes. Primero, vamos a ver cómo termina el número de pobreza. Hasta ahora usted me dice, no ha bajado allí, sí, no ha bajado. Ojo... No cesa, no cesa. Ojo, que tampoco ha subido, no ha subido casi nada. De vuelta, estamos en el planeta Tierra, en el planeta Tierra, en todos los países la pobreza voló. Con lo cual, haber tenido estos guarismos que son malos y que no estamos conformes claramente, comparado con el resto del mundo en el cual estamos inmersos, y la verdad, nosotros en el mundo no tenemos ninguna influencia, más bien los demás nos influyen mucho, no es un demérito, pese a que se lo quiera poner como un demérito, no es un demérito, capaz que cuando nos miran de afuera nos ven como un gran mérito. Inclusive eso, la inflación y demás, cuando todos volaron, acá la inflación más o menos estaba igual. Tampoco la mejoramos. No, no la mejoramos. Ahora, todo el mundo pasó de 2 a 12 en América del Sur, por ejemplo, Chile, Colombia, Perú, todo, y acá seguimos más o menos en el mismo lugar, en el 8%, capaz que un poco menos ahora, pero... Primera cosa. Segunda cosa, vamos a ver ahora los números de pobreza. Tercera cosa. El país está haciendo algunas reformas estructurales. Las reformas estructurales, la principal para esto es la reforma educativa, la transformación educativa, son los que sacan de verdad a la gente de una situación de pobreza y lo pasan en una situación de mejora. Si usted quiere ver, puede ver la correlación entre lo que es el ingreso de las personas y los años de estudio y el nivel, es perfecta. Por lo tanto, usted puede agarrar y ir con un helicóptero y repartir dinero tirado por helicóptero y capaz que le mide la pobreza a la gente y capaz que no da, da mejor, mejor dicho. Ahora, de verdad, de verdad no cambió nada. Capaz que empeoró desde el punto de vista de mediano plazo. Voy a la segunda parte, con un 1% más de déficit. Bueno, yo no sé cuál sería la calificación crediticia de Uruguay con un 1% más de déficit y por lo tanto hoy que tenemos los menores, el menor riesgo país de la región, bastante lejos del segundo ya, y además de los menores registros históricos, estamos muy apretados, así, bueno, eso usted no lo pagó por acá, lo paga por el otro lado y al final el gasto global del Estado, también le sube, y perdón, y le sube en el peor lugar. Y en un lugar que no solo le sube hoy, le sube hoy y no sabe por cuánto tiempo lo va a tener allá arriba porque tiene que endeudarse para eso. Pero esa sería la situación crítica de un 3.6% de déficit. Y yo no sé, a ver. Porque crítico era 5%, ahora haberlo bajado. Pero mire, crítico, la verdad, de verdad, crítico es tener déficit, básicamente. O sea, usted a largo plazo tiene que ir a una situación en la cual su nivel de déficit debería ser como mucho algo que le mantenga la deuda constante en términos del producto, según su nivel de deuda. También el nivel de deuda de Uruguay no es de los más holgados, es un nivel alto. Usted me dice, no, pero de Estados Unidos, en Europa, Japón, sí, tienen más nivel de deuda, pero tienen su moneda propia y pueden emitir su moneda propia. Nosotros la mitad emitimos en moneda propia, la mitad en moneda extranjera. Esa es una debilidad que tenemos, no de ahora, histórica. Entonces, esos equilibrios hay que mantenerlos. Y no hay una magia. Usted me da un punto más, yo no sé. Yo creo que... Bueno, pero un punto del PBI dirigido a la pobreza infantil... De vuelta, de vuelta, sí y no sé. Y no sé, porque en el fondo de vuelta, capaz que usted lo hace por un momento, pero a mediano plazo tiene una situación mucho peor. Y de hecho, podemos ver países muy cercanos a lo que ha pasado. Que han hecho supuestamente esos programas y tienen más déficit y dedican todo a planes y demás. Y tienen la pobreza igual del 40 y pico por ciento. O sea, países que tenían pobreza del 5% hace 50 años. Entonces, esto no es lineal. No es lineal. Recién habló del tema del dólar, de la economía dolarizada que tenemos. Hay una gran preocupación en muchos sectores por el precio del dólar. ¿Tenemos atraso cambiario? El Banco Central, el propio Banco Central, dice que estamos algo así entre 8 o 10% por debajo de un nivel de paridad teórica e histórica. Eso quiere decir que faltaría ese porcentaje según los cálculos del Banco Central. Por lo tanto, ahí está la respuesta a su pregunta. ¿Y el gobierno piensa hacer algo al respecto? El gobierno está haciendo, está haciendo todo lo que puede. De hecho, entre otras cosas, un menor déficit fortalece el dólar. Económicamente, una economía abierta con perfecta movilidad de capitales, justamente, o sea, abundante, enorme financiamiento externo, justamente la teoría y la macroeconomía muestra claramente que usted precisa, inclusive, tener, si fuera posible, un superávit fiscal para que con esos pesos usted compre los dólares que le falten. Vuelvo a las medidas que anunció el presidente la semana pasada. Ese anuncio devolvió la mirada a algunas medidas que adoptó el gobierno al inicio del periodo. Por ejemplo, el aumento o dejar de devolver, en función de quién lo diga, los dos puntos de IVA en las tarjetas de débito. ¿Usted entiende que, en términos de equidad, es mejor trabajar sobre el IRPF para aliviar la carga tributaria que sobre el IVA? Bueno, sí, no tengo duda, pero vamos, voy un punto antes. Creo que fue sobre el fin del gobierno de Mujica que con la ley de inclusión financiera se dijo, bueno, se daban cuatro puntos de devolución de IVA, pero en las tarjetas de crédito y de débito. Y que eran transitorios y que era una habilitación, era una habilitación, o sea, un decreto lo podía cambiar. De hecho, en la tarjeta de crédito cesó, en la de débito creo que pasó a dos y después volvió a cuatro en un momento. Pasó a tres, pasó a dos. Y después volvió a cuatro, ahí está. O sea, ese fue, volvió a cuatro electoralmente, por decirlo de alguna manera. Lo que decía ayer justamente el ex coordinador del programa de inclusión financiera, Martíbal Corba, fue que en el inicio sí, porque la intención era estimular el uso del plástico porque se estaba bancarizando, que eso fue hasta 2017 cuando se dio aquello de consolidación fiscal, ajuste fiscal, dependiendo de quién lo mirara, y que eso sí tenía, por ejemplo, aumentos al IRPF, pero entre las medidas que aparecían estaba la de dejar efectivamente esos dos puntos que ahora se retiraron, que creo que terminaron en cuatro, de devolución del IVA, como una medida que se entendía que el IVA es un impuesto muy regresivo. Bueno, vamos de vuelta. Después la regresión, la vemos. Aparte, déjeme separar, porque a mí me gusta, vio, si no, los casilleritos. O sea, de cuatro a cero en tarjeta de crédito, de cuatro a tres y cuatro a dos en débito, después electoralmente se fue a cuatro de vuelta. Ahora, esos dos, o lo que hoy, los dos puntos, o los dos resignados, por decirlo de una manera, ¿sabe cuánto significa en términos de resignación de IVA? Bueno, eso es apenas 0,25 de punto porcentual. ¿Y dónde se concentra? Perdón, sí, creo que 0,25. ¿Y dónde se concentra? Se concentra en los sectores medios altos y altos. No se concentra en los sectores bajos, basta ver dónde se gasta. Porque el plástico lo utilizan... Lo utilizan mucho más intensivamente. Y además, los plásticos que tienen más devolución, que son los de las tarjetas Latus y Uruguay Social y demás, ellos siguen manteniendo el 100% del IVA del descuento. Siguen manteniendo. Por lo tanto, de vuelta, es una crítica oportunista, pero no es algo real. Es más, se volvió a lo anterior. Electoralmente, por una razón se bajó, pero en realidad no beneficia a los otros. Ahora, ¿es regresivo el IVA? Pero el uso de los plásticos... Entiendo que en la parte más vulnerable de la sociedad no se utilice tanto y además tiene descontado el IVA. Pero el uso del plástico no se generaliza solo en clase media y media alta. La clase media utiliza el plástico en general para todo. Pero cuando usted ve la resignación y ve lo que es, es un porcentaje muy menor de consumo. No se olvide que la mitad del consumo no tiene IVA, para empezar. En la ganancia de consumo, la mitad no tiene IVA. Eso, empecemos por allí. Y después, cuando usted ve la resignación, o la ganancia, si usted quiere, es bien poco. Entonces, desde el momento que... Creo que hay una crítica política en el sentido que el Presidente había prometido no subir impuestos y bueno... A ver, si usted quiere ponerlo como sube impuestos, póngalo como sube impuestos. Yo entiendo que, en realidad, es volver a la situación anterior. Una situación anterior que se había cambiado hacía no mucho tiempo. Entonces, de vuelta, políticamente, se puede decir... No voy a discutir las cuestiones políticas. Estoy diciendo cuánto es, qué pesa, quién lo usa. Pesa muy poquito, no lo usa. Yo sé que es más generalizado. También hay que ver qué pasa con los plásticos, el uso del plástico generalizado, que usted lo puede ver. Consulten en las redes de pagos qué porcentaje la gente les quita, les retira en efectivo el total del sueldo apenas cobra. Y va a ver que es un porcentaje imponentemente alto. La semana pasada estuvo el Senador Gustavo Penadez aquí en estudios y le trasladamos justamente esta crítica que refiere a que esta rebaja tributaria no está dirigida a los sectores más vulnerables de la sociedad. Explicó que el Gobierno ya tenía medidas dirigidas a estas partes de la población. Y explicó también que para lograr un beneficio que aplique al 100% de la sociedad, no necesariamente se tenía que recorrer el camino de la rebaja tributaria, sino ir por el lado de la mejora en la calidad del gasto. Entonces, a mí lo que me interesa preguntarle ahora es, desde 2020 a la fecha, en qué aspectos este Gobierno logró mejorar la calidad del gasto y si eventualmente de aquí hasta que termine la administración, hay nuevas oportunidades de mejorar la calidad del gasto. Y en tal caso, ¿cuáles son esas oportunidades? Bueno, yo para contestarle esa pregunta, con certeza necesitaría los estudios de evaluación que solemos hacer en la oficina, de qué pasó con las cosas que se impulsaron, que se fueron impulsando. Y no los tengo, salvo uno que sí lo podemos ver muy palpable, que es la inversión en infraestructura física. Eso, ahí sí, porque cuando cambiamos los contratos de PPP, que hicimos los llamados CREMAF, que en realidad son contratos prácticamente iguales a PPP, tienen diferencias contractuales muy importantes que terminaron, cuando hacemos la cuenta, que usted, lo que antes pagaba 100, lo está pagando 50 por kilómetro. Con lo cual, hay una mejora, y bueno, y lo está viendo hoy en las rutas. Tenemos una, con un gasto, una inversión, en términos, inversión sobre el producto, no muy distinta a la anterior, un poquito más ahora, seguramente con el número del 2022, que es lo que había antes, usted tiene todo el país, porque bueno, está dado vuelta, las rutas arreglándose. Ahí es que lo podemos ver. Respecto a otros... ¿Y por qué se pagaba más antes? El problema estaba en el contrato, los contratos estaban muy mal formulados, y de hecho nosotros conocíamos bien por qué estaban mal formulados, dónde estaban los puntos críticos, y cambiamos esos puntos críticos y aparecieron las ofertas normales. Empezaron a contratar por tramos más chicos, por ejemplo, que permitía que otras empresas se involucraran. Primero, tramos más chicos, evitaba... Lo que pasaba es que en un tramo muy grande, usted tiene que tener la capacidad financiera y demostrarle y demás. Entonces, ganaban las empresas más grandes, es más, ni siquiera ganaban empresas solo locales, eran locales consorciadas con el exterior, porque a los locales solo tampoco les daba sus ratios financieros. Por lo tanto, eso generaba que el exterior tenía que ganar, le cobra un margen sobre su proyecto entero, la local también tenía que ganar, y además terminaban subcontratando a otras que ahora pueden entrar directo. Eso es un tema. Otro tema es el tema de cómo, de lo que llamábamos el mantenimiento mayor, que carecía de sentido. Usted contrataba como por 20 años, cuando a los 12 años hace un mantenimiento mayor. Eso tiene un costo muy grande. Además, los financiistas los obligaron a generar reservas. Mire, había muchas, muchas cosas, muchísimas cosas en eso. De hecho, fue una crítica mía, desde el sector privado y demás que lo veía, terminábamos con tasas tipo 11%, entre 10 y 11% cuando el país pagaba 3. Había otra cosa que nosotros ahora lo que hacemos es reconocer. El 70% del costo lo reconocemos cuando aceptamos la obra, y eso pasa a ser deuda soberana, y paga mucho menos interés que estar siempre pagando sobre la disponibilidad a 20 años. Entonces, todo eso terminó en eso. Y otras más cosas. Ah, la otra. La calidad del gasto. La calidad. Nosotros sí sabemos, nosotros hicimos al principio, hicimos una evaluación muy grande con el Ministro Bartol, de qué es lo que estaba pasando en el Mides, y una cantidad de cosas que había que tomar, algunas medidas que había que tomar para mejorar la calidad del gasto y demás. Además, el Ministro Bartol y el Ministro Lema continuó, se han tomado una cantidad que yo creo que está en esa línea, no las tenemos evaluadas. Pero, por ejemplo, una de las cosas que en aquel momento se habló y se dejó escrito, era no podemos cortar el plan de asignaciones familiares a un nivel único, tenemos que mantenerlo, y en todo caso hacer una disminución gradual en función de los ingresos hacia adelante, para justamente mantener, por ejemplo, la formalidad o incentivar la formalidad. De hecho, es uno de los fenómenos que ha pasado. La informalidad, el último dato de enero dio 19 y algo por ciento contra 25 que teníamos antes de la pandemia. Bueno, yo creo que ese es un dato sumamente relevante en dos sentidos. En el sentido social, no cabe duda, todo el mundo lo entiende, también en el sentido económico puro. Porque no hay mejora de la productividad si no hay mejora de la organización del trabajo, y eso solo se logra con formalidades. Hablando de trabajo, nos queda poquito tiempo, quiero consultarle brevemente, el compromiso del gobierno de lograr la recuperación salarial al final del periodo. Primero, si estamos en condiciones de decir que se puede cumplir, y si habrá margen para que, además de recuperar el salario perdido, pueda haber algún crecimiento. Bueno, la primera pregunta es... Sí, de hecho ya empezó. Sí, claro, empezó. Ligeramente el año pasado cuando medimos entre extremos, y no voy a entrar en discusión entre extremos y promedio, los dos tienen razón, está claro. Entre extremos el salario real empezó a crecer. Este año claramente con el dato de enero muestra que el salario y la exposición de inflación seguramente crezca. Estamos bien confiados que va a crecer. El gobierno central va a cumplir con su promesa de recuperación, y en general va a haber una recuperación, va a haber un crecimiento sobre eso de algún punto porcentual dentro del gobierno central. En el sector privado, es más difícil la homogeneidad claramente, es mucho más difícil, los sectores son muy diversos. De hecho, sí, yo creo que estoy seguro que se va a recuperar el salario, y seguramente algunos van a ganar, de hecho algunos ya están ganando frente a lo anterior. Pero ahí es más difícil. Lo que sí va a pasar, seguro, es que no va a haber pérdidas en ningún caso, y ojalá la economía nos responda a estos dos años como para que haya ganancias y ganancias significativas. ¿Aumenta la presión para aumentar el gasto conforme se acercan las elecciones? ¿Cómo ha pasado históricamente? Sí, siempre aumenta la presión, pero igual yo creo que hay una virtud en la regla fiscal, que no es un invento uruguayo y demás, que hay determinados límites para el aumento del gasto, y que si usted está dentro de esa regla y esos límites, tampoco deteriora la situación de mediano plazo, que es al final la que le termina a usted dando el crédito o no en materia de recursos financieros. Tenemos que cerrar, pero me interesa meterme una pregunta nada más en relación a la reforma jubilatoria, hoy el Uruguay paga 10 puntos del PBI en materia de pensiones y jubilaciones, la mitad se financian con los aportes de los empleados y los empleadores que están en actividad, y la otra mitad, 5 puntos del PIB con impuestos, que es el famoso déficit del BPS, que responde a 3.000 millones de dólares. De aplicarse esta reforma, ¿cuándo? Que no va a eliminar el déficit, pero sí que las proyecciones es que los disminuya, ¿a cuánto lo va a disminuir? ¿Y cuánto tiempo tiene que pasar para poder ver concretada esa disminución de déficit? Bueno, a ver. En realidad las proyecciones de la reforma dicen que el déficit disminuye muy poquito. En realidad lo que las proyecciones que dan es que el gasto, las erogaciones totales que están en tendencia creciente, se achatan. Aquí el problema es un poco más complejo. A ver si me puedo explicar si me dan dos minutos, por favor. Usted tiene una población que ya es más envejecida en Uruguay. Cuando usted ve el gasto en seguridad social, en previsión social, vamos a tomar solo previsión social, que son jubilaciones y pensiones, en términos del producto, en Uruguay, frente al llamado ratio de dependencia, o sea, la cantidad de mayores de 65 años respecto a la población económicamente activa, es alto cuando lo compara con países europeos, que tienen mayor ratio de dependencia y tienen menor erogación total. Entonces, partimos de situación no muy buena, pero además la prolongación de la expectativa de vida, afortunadamente las mejoras que se han dado en el mundo, en Uruguay las ha recogido, y las ha recogido muy bien, hay que mirar los últimos 40, 50 años cómo ha aumentado la expectativa de vida, y las previsiones son que sigan aumentando, afortunadamente, genera algo que hace 30 años ni se hablaba, que es el sistema de los cuidados. Usted tiene gente mucho más mayor y por más que lleguemos bastante mejor a determinada edad, igual, pasando determinadas edades, hay mucha gente que va a quedar sola, que antes no quedaban tanto tiempo, antes la familia cubría más las cosas, bueno, ese gasto del Estado, esa erogación del Estado, tiene que estar dada sobre el mismo grupo de personas. Y usted ya tiene una proporción enorme del gasto público, casi un tercio total de su gasto, un poquito menos de un tercio sobre ese grupo de personas, bueno, lo que trata de hacer es, mire, trato de que no me aumente, porque si no los demás, que además son menos proporcionalmente cada vez, van a tener que pagar muchos más impuestos. ¿Sí? Entonces, la reforma podrá usted discutir muchas cosas, si es poca, si es mucha, si es muy lenta, si es muy rápida, qué genera... Está bien, pero la película global usted tiene que decir, mire, ahora yo no solo tengo que concentrarme en previsión social, yo tengo que ver en previsión social más cuidados y tengo que ver el gasto de cuidados. Y la verdad que las proyecciones de gasto de cuidados no están afinadas, pero en algún número bastante grueso nos dan como un punto y pico, o dos puntos del producto en un horizonte de no más de 15, 20 años. Y eso a ese grupo le está subiendo, diríamos, los recursos que se le destinan. ¿Qué siente el director del OPP cuando una intendencia contrata al cuñado para que haga un puente o otra intendencia bate los récordes de horas extras hasta trabajando los domingos? ¿Caridad del gasto? Es mala la calidad del gasto, seguramente, ¿no? Es mala la calidad del gasto. Se agarra la cabeza. Sí. Nos agarramos la cabeza muchas veces. Muchas veces. En las intendencias hay un tema que nosotros en el presupuesto logramos que por lo menos la cuarta parte de los recursos que se destinan a las intendencias pasen con lo que se llaman matching grants, o sea, recursos asignados contra un propósito especial y que ese propósito especial pasa por OPP. Bueno, por lo menos ahí las obras que estamos viendo las estamos viendo son de buena calidad. El otro día inauguré, tuve el honor de inaugurar una obra en Carmelo, realmente muy, muy importante para la comunidad. Por lo menos allí... Faltan a vosotras tres cuartas partes. Bueno, sí. Pero es un tema constitucional en el medio que resolver. Isaac Alfie, muchas gracias por haber venido. Muy amable, gracias. Gracias. Ahora vamos a ver cómo se...